Saludos, bienvenidos, en esta ocasión no solo vamos a conocer un charco, sino los 27 charcos más divertidos que tiene la República Dominicana. Si quieres conocerlo, debes dirigirte al municipio de Invert, Puerto Plata, y allá verás los famosos 27 charcos de las damas aguas. Visitar este balneario es una aventura, ya que vas a nadar, saltar, deslizarte y escalar hasta que no puedas hacerlo más. Su nombre proviene del árbol damas aguas, y si no lo conoces, lo puedes ver desde que comienzas el charco número 12. Una aventura en este balneario no tiene precio, y más cuando vas con amigos o familiares que están dispuestos a involucrarse. El lugar es un verdadero ejemplo de ecoturismo, y turismo sostenible, ya que todo lo que allí se oferta a los visitantes, está relacionado con lo criollo y lo natural. Entre charcos y charcos no despedimos de este recorrido por el día de hoy. No dejen de seguirme a través de las redes sociales, y hasta la próxima.